¿Qué es la definición de animal no humano? Tiende a avanzar en la educación y en la concientización sobre los derechos de los animales y el respeto a la naturaleza que se busca extender como aporte a todo el territorio de la provincia de Mendoza. Sabemos que es un proyecto de ley ambicioso, pero considera la legislación vigente porque existen ledes que hablan de animales peligrosos, de abandono en la vía pública, de maltrato animal, pero no una integral con todos estos conceptos. Así que el proyecto que la concejal Beringasa, que oportunamente presentara en el departamento de Luján de Cuyo, creemos que es un aporte que no tiene valor para la provincia de Mendoza. Que tendremos que trabajarlo de nuevamente en las comisiones para que a más tardar este año podamos tener algún despacho favorable. Y que comprometamos a los funcionarios para que juntos podamos desmenuzar los 40 artículos que tiene este proyecto de ley, el 41 de forma. Porque consideramos que es un aporte muy valioso, Alicia, el que vos has hecho en esta temática en particular. Y personalmente en Luján hemos conocido proteccionistas que van a acompañar y están apoyando todo lo relacionado a este tema, que es un flagelo no solamente de Mendoza, de Argentina, sino latinoamericano.